Lo que sucedió con este señor, la verdad que fue una noticia muy linda, es que gestionó el certificado de pre-identificación. ¿Qué es este certificado de pre-identificación? Bueno, es un instrumento que existe en nuestro país desde el año pasado, que tiene por objeto garantizar el derecho de identidad de las personas que nunca escribieron su nacimiento en el registro civil, en ningún registro civil del país, y por ende no tienen un DNI. Entonces, mediante esta gestión del certificado de pre-identificación, lo que se va a alcanzar eventualmente es la inscripción de nacimiento y posterior emisión del DNI. Es importante aclarar que este certificado de pre-identificación no equivale a un DNI, es decir, no acredita identidad, pero sí le otorga a todas aquellas personas que hagan la gestión del certificado de pre-identificación derechos básicos. Por ejemplo, lo pueden utilizar para acceder a beneficios sociales. Pero es importante que sepan que con el certificado de pre-identificación se inicia el trámite para realizar la inscripción de la persona y posteriormente que el registro civil emite al DNI. Sí, disculpenme. ¿Cómo puede ser que una persona que tenga 53 años haya estado indocumentada hasta este momento? Sí, lamentablemente son casos que, bueno, nosotros como organismo del registro civil, por supuesto que nos preocupa, muchas veces por una cuestión de escasos recursos, hay mucha gente que vive en el interior, que nunca tuvo la posibilidad de acercarse al organismo. Bueno, ahí está, por supuesto, nuestro trabajo para tratar de llegar a todas esas personas que no han podido jamás inscribir su nacimiento y obtener este DNI. También me parece importante resaltar cuáles son los requisitos que una persona indocumentada va a tener que presentar ante el registro civil para obtener su DNI. Bueno, en primera instancia es acercarse en forma personal al registro civil para gestionar el certificado de pre-identificación. En este caso, al ciudadano se le van a tomar la fotografía, las huellas digitales, todo este tipo de datos, y se le va a pedir que nos indique cuál es su edad y su fecha de nacimiento. Con estos datos nosotros ya podemos gestionar el certificado de pre-identificación. Este certificado le va a llegar al interesado o a la interesada en un plazo de 15 días. Es un trámite que no tiene costo, esto es importantísimo. Va a tener una vigencia de seis meses de este certificado de pre-identificación que puede ser prorrogado. Y es importante que el interesado o a la interesada posteriormente acerque a la oficina del registro civil donde inició el trámite un certificado médico en donde se establezca la fecha presunta de nacimiento y su edad que comparezca con dos testigos. Y nosotros vamos a emitir desde nuestro organismo una constancia de que esta persona nunca inscribió su nacimiento en el lugar que él denunció haber nacido. Con todos estos requisitos nosotros estamos en condiciones de emitir una resolución administrativa en virtud de la cual vamos a inscribir a este interesado o a este interesada en el registro civil y posteriormente vamos a estar en condiciones de emitirle el DNI. Doctor, ante este hecho de conocimiento público, ¿puede ser que haya más casos como este de personas que estén indocumentadas? Y preguntarle cómo se llegan a estas personas. Mire, ojalá que... O sea, nosotros estamos trabajando, como les repito, para llegar a todas aquellas personas que están indocumentadas porque es un derecho fundamental, el derecho a la identidad, así que trabajamos para ello. Yo espero que todas estas noticias tengan como resultado un efecto replicador, se escuche y de esta forma todas aquellas personas que no tienen documento sepan que solamente con acercarse al registro civil nosotros les vamos a facilitar todas las herramientas que estén a nuestro alcance para garantizar este derecho a la identidad. Pero sí, estamos trabajando para ello, para llegar a todas las personas y espero que todas estas noticias lleguen a buen puerto y puedan replicarse en toda la provincia, por supuesto. Gracias. 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 Gracias.